Madre mía, el vídeo de hoy chicos Cómo me apetece grabarlo, cómo me apetece contaroslo Hoy, un momento que cierro bien la puerta Hoy vamos a hacer un montón de cosas, sobre todo vamos a conocer un nuevo sector Una nueva área de trabajo, una nueva temática de trabajo Sé que mucha gente que me sigue de aquí os gusta mucho la locución Os gusta mucho el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo Y hoy vamos a hablar precisamente con una persona que tiene una empresa de ese sector Que tiene una empresa de que probablemente muchos de vosotros habéis escuchado bien En alguna marca, en algún anuncio, en algún tal, pero obviamente no sabéis que es de esta persona O no sabéis que es de esta empresa, o no sabéis de estas cosas Millones de ofertas hasta el 70% de descuento Solo en el 11 del 11, de AliExpress El mundo de Days Gone es imponente Te sentirás tentado a detenerte Y observar los exuberantes valles Los numerosos ríos y cascadas Pero no lo hagas, no eres simplemente un turista Estás luchando por sobrevivir Days Gone Solo para Playstation 4 Para vosotros, jugadores Hay un negocio detrás Hay un sector gigante detrás De gente que está poniéndole la voz a los anuncios de Audi A los anuncios de Domino's Pizza A los anuncios de Playstation A los anuncios de un montón de compañías muy grandes Que al final necesitan una voz corporativa Acuden a este tipo de agencias para poder tener esos servicios Pero bueno, vamos a pasar el de allí Os voy a enseñar cómo hacen su trabajo Vamos a entrevistar al dueño Vamos a hacer mil cosas Así que chicos, cogemos la nave Vamos dirección para allá Let's go Bienvenido Bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tío? ¿El choque? Muy bien Ahí estamos Bueno pues Estamos aquí ya en la nave de Pablo Luego os enseñaré todo un poco más a fondo ¿Vale? Pero bueno Primero voy a hacer mi plena visita Y luego os lo enseño a vosotros Que quiero hacer el señor Con Pablo Pablo Entre uno de sus trabajos Que yo creo que este es el más gracioso Y el más cómico para contar Aquí tenemos ¿Vale? Algunos os sonará Mister Potato Pues sí Tiene voz Y esa voz es Aquí nuestro compañero Pablo ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¡Esto es genial! Ese es Pablo Ese es Pablo Así que ya lo estáis viendo A ver si te va a otro Vale, vale Estoy despierto Estoy despierto Vale, vale Estoy despierto Estoy despierto Voy a enseñar un poco el estudio Esta es la entrada ahora mismo ¿Vale? Aquí eso es Esto es digamos La entrada a la oficina Está súper guay La verdad me encanta Sobre todo No notáis Pero el olor huele genial Todo Él tiene ahí muy bien ambientado Aquí tiene diferentes letras Aquí está la sala de ti La vitrina Con lo que estábamos viendo Antes de Mister Potato Algunos trofeos Tal ¿Vale? Pasamos por aquí Una sala de Poder tomar un café si quieres Para los siguientes Ví Eh Fijaros que chilos Como yo por ejemplo Eso es Ya estoy viendo chicos Por aquí Una zona de aquí Para poder descansar Sala de espera Podríamos decirlo Muy guay Con las luces LED ahí Aquí un monitor Y un escritorio Para poder trabajar Pablo Y luego ya entramos A la parte ya productiva real La que realmente sí que importa Que es Aquí está en la parte del sofá Aquí está la parte de la mesa Donde están los estudios Y donde están grabando las voces Y creo que es la joya de la corona Que es aquí el colega ¿Vale? Que de hecho me ha dicho Pablo Que esto es un poco antiguo Incluso ¿no? Sí Creo que está en una tele No sé en cuál Pero no sé Entrevisa española Una de estas Sí ¿no? Sí Y fijaros La rescatamos Cómo es esto por dentro Y cómo ya cambia ¿Habéis visto cómo ha cambiado De un punto a otro mi voz? O sea ahora ya se escucha diferente Porque está súper tratado esto Y si cerramos más aún Y si cierras más aún Aquí ya como ves Yo te puedo aquí matar Y nadie nos escucharía O sea aquí tú de hecho puedes gritar Y nadie te escucha ¿no tío? No te voy a negar que hay días Que estoy un poco estresado Y que vengo aquí ¡He hecho un grito! Pues tío fijaros Cómo está esto de guay Con las luces aquí Aquí tiene el ordenador Donde va a poder ver Las grabaciones que está haciendo Aquí un guión Donde puede ver Lo que está grabando El micrófono Que es de muy buena calidad Todo obviamente aquí Y aquí es donde se pone a grabar Ahí puede ver A la persona que tiene trabajando De técnico Y aquí puede grabar las voces O sea que espectacular tío Bueno vamos a comer Esta lasaña Eliges la comida En función a lo que tienes que grabar O el ligerito Que hay que grabar a las tres Ligerito Has tenido alguna experiencia mala Con el tema de comer mucho Ya te he contado antes Para hacer test en el testamento Ok Bueno Estamos aquí con Pablo Jiménez El CEO de tulocutor.es Antes de nada quiero empezar Diciendo que nos conocemos Gracias al programa de la revolución Así que si no lo veis Ya lo tenéis en la descripción Que es el programa En el cual participo yo Ese formato más televisivo Más disruptivo Que podéis ver Y os lo pasáis genial Entonces él es el que se encarga De darle ese sonido de calidad A ese programa Entonces de ahí ya nos conocimos Y dije Tío me encanta la idea De que estés trabajando En el mundo de la locución Me encantaría algún día Ir a las oficinas Y ver como trabajáis Incluso aprovechar De hacer toda la entrevista Porque sé que hay mucha gente Que nos ve Que o está estudiando periodismo O está estudiando comunicación audiovisual O está estudiando Yo que sé Algo del estilo Y joder Por ejemplo es como el tuyo A lo mejor Les puede inspirar O les puede dar un poco de luz En el camino Vale Como primera pregunta Que tengo apuntada para ti Es ¿Cómo fue tu etapa como estudiante? ¿Cómo podías resumirla? Pues a ver Yo siempre he sido un vago Y siempre Yo A ver Desde que escuché la frase Esa mítica de Bill Gates De yo siempre voy a contratar a un vago Y decían ¿Y por qué vas a contratar a un vago? Y dice Porque siempre van a A conseguir hacer El trabajo más rápido Y de la manera más fácil Pues yo siempre he querido Ser un vago Y yo creo que lo estoy consiguiendo No, es broma Pero Más eficiente Sí, no, ahora desde luego Que más productivo Más eficiente Manejando muy bien el tiempo Pero sí La respuesta Del tema de la educación Pues creo que hay muchísimas cosas Que se podrían hacer mejor En este país Por lo menos No sé en otros Pero sí O sea, yo por ejemplo Soy de las personas Que obviamente piensan Que hay muchos puntos De mejorar en el sistema educativo Pero Que también es una oportunidad Para gente como tú Como yo Que despertamos de alguna manera En ese sistema Y decimos Vale, sé que no es suficiente Esta educación Voy a aprovechar para diferenciarme De la gente que está en mi clase Entonces Pues aspecto Guay Tío En los últimos años Cuando ya digamos Te hiciste más Mayor Bachillerato O inicios de universidad ¿La compaginabas con otras actividades? O en esa época No tienes ningún tipo de Sí, sí Hacía Yo me dedicaba más al diseño gráfico Hacía carteles de fiestas Hacía portadas de algún disco de amigos Que me dejaban Y tal Y de conocidos Entonces bueno Pues yo iba haciendo mis cosas Y en páginas web también Entonces Sacaba mis dineros O sea No sé Haciendo eso Y luego ya Pues me creí una página web Me compré un micro Y empecé a trastear el tema De la voz De la evolución De poder hacer ciertas cosillas Con la voz Y me creí una página web Mientras estudiaba Y bueno Pues de vez en cuando Entraba un pedido Sí, creo que tuve como Tres o cuatro clientes Delante de esto Pero me ayudaron a aprender un montón Y encima te pagaban O sea que La última pregunta De lo que estudiantil es Si ya tenías claro A qué te querías dedicar En un futuro Ya me estás diciendo Un poco No justo a eso Pero sí que un poco Encaminado Comunicación Páginas ¿Cómo no fue el momento Que te diste cuenta Que tú querías dedicarte a esto? O al menos Que tú veías claro El camino que si no era justo A lo que estás haciendo ahora mismo Es algo parecido Pero que de ese sector No se movía Pues realmente Fíjate Cuando yo me metí en la carrera Tampoco tenía tan claro Que me iba a dedicar Dentro del periodismo Y de la comunicación Al tema de Pues de la voz De la radio Porque hay que tener en cuenta Dos cosas Que una cosa es La radio Que es lo que hacemos Lo que has dicho La revolución y demás Eso es Que eso es un medio de comunicación Un medio masivo En el cual pues Hablas a un micro Y te escuchan millones de personas Y luego está Detrás de todo esto Los raros Que somos los que Nos dedicamos profesionalmente Solo a la voz Pero para Como si fuéramos aquí Mercenarios Haciendo pues las cosas Que no son informar Bueno Aunque muchas veces Informamos también Sí, sí Los mensajes De hecho Tú lo sabes Que en nuestra empresa Hemos hecho mensajes Para un montón de ayuntamientos De España Y cosillas Para el tema del COVID Para hospitales En fin Llevamos varios proyectos de esos Y cuando tú ya Más o menos vas fluyendo Por eso que dices tú Que era un poco incertidumbre Sabes muy lo que querías Y te vas dando cuenta Que te va a gustar De este mundo de la comunicación Tú ya tenías algún tipo De referencia De alguien que era muy bueno Y tenía una vida bien montada Y dices Bueno Quiero montarme la vida Bueno Vida bien montada Si hay algún compañero Actor de doblaje Que me escucha Ya me diréis Como lo hacéis Porque yo no encuentro A nadie que Referente Sí profesional Y profesional Todo el mundo O sea que Hay gente muy buena En este país Que vamos Yo siempre digo Que creo que tenemos El mejor doblaje De este planeta Entero Jordi Brau Posada Joder Es que hay tantos Y esas te motivaron A ti A la hora de tú Empezar En esos Espíritus Sí Porque dices Ostras Son gente Que llevan toda la vida Dedicándose a esto Por lo tanto Algo de Seriedad En este negocio Hay porque Siempre dices Bueno Algo estable Algo y tal ¿Cómo ves ahora mismo El sector de la adopción? ¿Cómo ves el sector de la comunicación? En periodismo Y todo esto Porque estoy 100% seguro Que hay más de 10, 15, 100 personas Que están viendo esto Y están ya estudiando periodismo Estudiando comunicación audiovisual De lo que yo sé Que es de periodismo y tal Te puede ayudar Otros compañeros Aunque yo soy periodista Pero bueno Realmente no ejerzo como tal Pero a nivel de locución Sí que sé un poquito Sobre todo de locución publicitaria Y sí que os diré Que lo primero del todo O sea Ningún título Os va a asegurar el trabajo Y esto es así O sea Desgraciadamente es una realidad Lo que sí que os va a asegurar El trabajo Es Uno La experiencia que tú puedas adquirir En tu casa Trabajando delante de un micro Que no hace falta que sea De millones de euros Que sea un micro barato Pero hay un micro Que podéis encontrar Que vale 11 pavos Y suena que te cagas O sea Y luego una tarjetita Que te puedes coger Incluso se va por USB Que no necesitas tarjeta Y trabajar 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 Escuchas una versión original De una película E intentas doblar Con los subtítulos de Netflix Es que yo así empecé Así empecé a practicar en casa Y de hecho Lo sigo haciendo A día No es como yo delante Con un peine De casa Del baño Y me pongo ahí A decir mis cosas Otra de las cosas Que también se dicen De nuestra profesión Es que es una mafia Que somos cuatro Bueno Igual en unos estudios En concreto Trabajan siempre Los mismos actores Y ese estudio Trabaja mucho Con muchos clientes Y da la casualidad De que el estudio O el cliente Elige muchas veces A los mismos actores De siempre Pero no es una mafia Lo que estamos aquí Y de hecho En lo que estamos deseando Todo el mundo Es que haya nuevas voces Todas las voces valen Y eso es muy importante Sergio Hasta la tuya Que no os creáis Lo que os cuentan Y que trabajo Hay Lo que pasa Es que tenéis que curraroslo mucho Y sobre todo Lo más importante Cuando viene gente A mi estudio Y podemos Tener un hueco Para hacer castings Y verificar Pues eso El talento Que de vez en cuando Viene al estudio Y que podemos Abrir las puertas Para que entre nueva gente Lo que siempre Aconsejamos Es que vengáis Con una pequeña Dosis de humildad ¿Vale? Aquí nadie es más que nadie O sea Ni siquiera los top Que creáis Todos estamos En la cuerda floja Me gustaría que Esa persona que te está viendo Ahora mismo Que tiene mi edad Que tiene dos años más Que acaba de salir De un grado superior Que acaba de salir De una carrera Que está de hecho Ya con esa ambición Y con esas ganas De poder llegar lejos ¿Qué le dirías a esa persona? Tú que tienes Ese un poco más de recorrido Y al menos Ves el camino Desde otra perspectiva Que no Todo incertidumbre Y todo por ver Opre Yo tengo una cosa Que por cambiar Es que para decir Lo mismo que dice todo el mundo Yo voy a decir una cosa Que igual Total libertad Poniendo todo muy negro Yo lo que quiero decir Desde aquí Es que creo Que cada uno Debería de ir A veces A alejarse un poquito De los medios de comunicación Que son tan catastrofistas Y dedicarse un poquito A decir Vale ¿Qué puedo cambiar En mi mundo? En mi entorno? ¿Y dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero posicionarme? Bueno Desde luego Que si te quieres meter En esto en concreto Ya sea en el periodismo En la comunicación No esperes los Lamborghinis O los Ferraris A no ser que seas Sergio Belleria Y seas un influencer de éxito No, no, no Pues Pablo, tío Muchas gracias Por la entrevista, tío Gracias por invitarme A tu locura Tendréis todas las creencias Abajo en la descripción Para poder chequear más Y incluso si no está viendo Alguna marca O alguna empresa Que esté interesada También podrá contactar A Pablo por ahí Y bueno También, sobre todo Si tenéis un poquito De experiencia en esto Y queréis probar suerte Pues bueno La web sale en contacto Podéis venir cuando queráis A que el estudio A conocer las instalaciones Y podemos hacer una prueba A ver si podemos trabajar Con vosotros Eso es, chicos Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Muchas gracias a Pablo Por dejarme hacerlo Gracias a ti Y os vemos en la próxima Hasta entonces Os vigilo Ya es del cambio Ahí, ahí, ahí Eso es Mira, mira, mira Que he volado Oh, no Oh, no Oh, no Are you still in my arms When we've read out All the parts Of this story Far past the end of love Will love still be in your heart In this story I'm going to be in my heart 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 ¡Gracias!